Gracias por continuar con nosotros en este especial de Semana Santa 2016 a través de NCDN. Y ya casi al cierre de este especial en donde pretendemos orientar a toda la ciudadanía sobre las medidas sobre todo preventivas y así evitar los saldos trágicos. En este sentido nos acompaña el doctor José Luis Cruz en representación del Ministerio de Salud Pública y una dependencia muy importante que es la Dirección de Gestión de Riesgos y Atención a Desastres. Para los que nos están sintonizando ahora, esta parte es sumamente vital para el tema que vamos a tratar porque se encarga básicamente de la elaboración y la ejecución del plan que nos compete durante esta Semana Santa. Buen día y bienvenido. Así es, muchas gracias Karina. Saludos a toda la población dominicana. ¿Cuáles son los puntos más importantes a través de la dependencia que usted dirige para poder encauzar y ejecutar los puntos del plan preventivo de Semana Santa? Bien, pues nosotros todos los años trabajamos en conjunto con los órganos que conforman el Centro de Operaciones de Emergencia. En este caso identificando aquellos puntos neurálgicos, aquellos puntos críticos donde mayormente ocurren accidentes. Entonces los identificamos y priorizamos para la ubicación estratégica de equipos completos de ambulancias con sus paramédicos, sus médicos, para atender más rápidamente de aquellos lugares estratégicos. Bueno, partiendo del origen del Ministerio de Salud Pública, de los roles que tiene a su cargo, ya sabemos que en la parte de rectoría la persona, o más bien la personería, encargada de que todo lo que está estipulado por normas se pueda cumplir. ¿De qué forma ese rol que tiene esencial y básico el Ministerio de Salud Pública se puede aunar en este esfuerzo preventivo de Semana Santa? ¿Cómo está focalizando el Ministerio de Salud Pública esa realidad a través de todos los organismos que tiene a su cargo? Bien, pues a manera general nosotros procuramos que los servicios de atención, los servicios de salud, tengan planes completos y actualizados de acuerdo a las normas y guías que manda el Ministerio de Salud. Estos planes de emergencia deben de contemplar todo lo necesario para dar respuesta ante eventos posiblemente masivos, los eventos que se presentan en feriados como este. Este plan contempla que ellos tengan todos los recursos, el personal necesario para todo el feriado. ¿Cuántas personas, hablando de la parte de recursos humanos, está disponible para actuar durante este asueto de la Semana Santa por parte del Ministerio de Salud Pública? Y así mismo también, ¿cuántas ambulancias, por ejemplo, tienen a disposición para que la población tenga una idea más puntual sobre la misión que tiene el Ministerio de Salud Pública? Muy bien, bueno, pues fuera de lo que son los servicios de salud, o sea, de lo que son los hospitales, tenemos un total de 160 efectivos que se distribuyen en 68 puntos de ambulancia, estas ambulancias tienen todo tipo de comunicación disponible por radio, por vía móvil, y 7 consultorios móviles, y también desde el nivel central en la coordinación con lo que es el Centro de Operaciones de Emergencia, tenemos un total de 160 personas fuera de lo que son los servicios de salud, ya dentro de cada servicio de salud está contemplado un personal que atiende cualquier tipo de eventualidad, no están contemplados en 260. ¿Y dónde están ubicados esos puestos de socorro que tienen a su cargo el Ministerio de Salud Pública? ¿Son puntos del Distrito Nacional o se hace ya a modo nacional conjuntamente con el plan de Semana Santa? Así es, bueno, en cuanto a los 7 consultorios móviles, estos están ubicados en balnearios y playas muy concurridos, en la playa y balnearios más concurridos a nivel nacional, y así mismo las 68 ambulancias están ubicadas estratégicamente en las carreteras y avenidas de todo el país, específicamente cerca de aquellos puntos que ha identificado la policía donde ocurren mayormente accidentes de tránsito. Bueno, y precisamente eso nos llama a ir al siguiente capítulo que es la atención primaria, un aspecto vital para poder preservar la vida de todos los dominicanos. En este sentido, ¿cómo ustedes, además de regular, se encargan de que se lleve a cabo todo lo que está previsto en este plan de Semana Santa? ¿Cómo ustedes pueden hacer valer que el plan funcione en todas sus aristas? Bien, pues, esa es la parte de coordinación. Nosotros estamos permanentemente los supervisores, si se puede decir así, vigilando qué han estado haciendo cada uno de estos puntos, cada uno de los actores dentro de este operativo. Entonces, nosotros, principalmente los consultorios móviles, son los que están llamados a hacer en este caso la atención primaria, que es atender aquellos eventos que se pueden resolver rápidamente cerca del balneario y que no ameriten el traslado hacia un centro de salud. Y esa comunicación con ellos se realiza ocho o diez veces al día a ver cómo han estado desenvolviéndose en sus funciones. También tenemos doce supervisores que van a estar desplazándose en vehículos tipo camioneta a los diferentes puntos que te había mencionado, los sesenta y ocho de las ambulanzas y los siete de los consultorios móviles. Bien, para concluir, unas recomendaciones a propósito de la integración del Ministerio de Salud Pública, como cada año esta vez, con el lema por la reconciliación y los valores. ¿Cuáles serían esos puntos más importantes? Muy bien. Primero, antes que todo, hacer un llamado a que la población acate las leyes de tránsito y las señales de tránsito a los motoristas que utilicen el casco, como debe de ser, al manejar. También a los bañistas, varias recomendaciones. Primero, que utilicen protector solar, que eviten la insolación y las quemaduras que ocurren por esta exposición al sol. Cuando vayan a consumir alimentos, procuren que estén bien cocinados, que estén bien hervidos. Las frutas y las verduras, que estén bien lavadas. En cuanto a la prevención de otras enfermedades, que también estamos haciendo hincapié aquí, necesitamos que se mantengan el control por parte de la misma población de la picadura de los mosquitos, ya sea por el control vectorial o utilizando también repelentes, principalmente aquellos, como es la población general, aquellos repelentes que tienen un principio activo que es inocuo, como por ejemplo el DET, la L-caridina y la IR-3535. Son tres principios activos que son inocuos para la población vulnerable. También que al dormir utilicen mosquiteros. Por favor también alejen, mantengan alejado de los niños cualquier sustancia alcohólica, todas las sustancias alcohólicas, que es un dolor de cabeza en la mayoría de los operativos feriados así largos. Y bueno, en general esas son las medidas que recomendamos para los dominicanos ahora en esta Semana Santa. Agradecidos de compartir con nosotros estos puntos tan vitales para que la ciudadanía preserve su vida durante este azueto.